Adentro afuera, adentro afuera, dale, vamos, más rápido, más rápido, más rápido, vuelvo a caminar, despacio, es el número uno, el segundo que dice es afuera con dos, adentro con uno, entonces empiezo afuera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso, muy bien, perfecto, perfecto, bueno, ¿qué dice eso? bien, entonces, vamos con frontal, desplazamiento frontal y está saliendo para el costado, completo, sí, completo, dale, más rápido, y cruza el siguiente, va, eso, bien, se puede completar, muy bien, el último que dice, ¿qué dice? si no, es ahí, diagonal, diagonal, se empiezo acá, diagonal, más rápido, dale, 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 eso, la primera pasada.